De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Por lo menos para las mamitas En confianza hoy día celebramos a una santa Que nos ayuda mucho en su ejemplo, en su fortaleza Santa Mónica, la mamá de San Agustín Que ustedes me han escuchado y me van a escuchar siempre hablar de ella De todas maneras las moniquitas Un besito, muchas felicidades Tengo una prima, una sobrina Mónica Que el señor y esta santa Mónica Las ayude como mamá también A fortalecer y a orar por sus hijos Entonces yo creo que todos han escuchado Santa Mónica Pues Santa Mónica es esa mamita que rezó mucho tiempo Treinta años por su hijo Agustín para la conversión Y ella pedía solo la conversión Y el tremendo santo, el tremendo doctor de la iglesia Así que ahí Yo como mamá, como abuela, como bisabuela Y Santa Mónica yo orando por los míos Con la confianza que el señor sabrá cuándo los convierte A los que están por ahí un poquito perdidos Y vamos a ver Que esta palabra, este alimento Que Santa Mónica tuvo ahí Y que después su hijo es el que tenemos muchas cartas Muchas enseñanzas de él Que nos va dando la luz que necesitamos Y en, ya estamos, acuérdense En Colosenses, estamos en Colosenses 2, 13, 14 Y creo hermanos queridos Que el señor nos va dando esa luz Que necesitamos Y más, escuchemos esta palabra Para ver realmente en nuestro Que vamos a empezar ya unos días antes El fin de mes me han dicho Que les recuerde que tienen que empezar A hacer el examen de conciencia Bueno, vamos a ver que nos ayuda esta palabra Ustedes estaban muertos A causa de sus debilidades De sus delitos y su condición pecadora Pero Dios los ha hecho revivir Junto con Cristo Perdonándonos todos sus pecados Ha destruido el documento acusador Que nos era contrario Y lo hizo desaparecer Clavándolo en la cruz Palabra del Señor Lo ha hecho desaparecer Clavándolo en la cruz Ha destruido nuestro pecado Ha destruido nuestro mal Todo Nos ha destruido Y nos ha regalado el perdón Pero es un regalo Hermano querido Y si yo no acepto el regalo Se pierde la misericordia del Señor Entonces mucha gente dice No, ya pagó por mí Yo hago lo que quiero Si ya pagó Claro, pagó Pero es ese regalo Para que tú Lo tomes Y tú Vida cambia De ahora en adelante Porque ya eso no existe Es un cambio de vida Es una resurrección Pero nosotros no Pues ¿Ah? Entonces Tengamos Tengamos claro eso Hemos muerto Dice A la condición pecadora Dios nos ha hecho revivir En esa es la Alegría esperanzadora Hermanos queridos Aquí está Esa alegría esperanzadora Porque nos ha hecho revivir Y vamos a revivir De este pecado De este vicio De esta lujuria De estas drogas En que estoy Estas violencias Ahí en todo esto Que yo estoy metido Él me ha sacado Vino para sacarme Para regalarme Esa posibilidad De cambiar Pero necesita Mi consentimiento Ya San Martín también dice El Señor Nos creó sin nosotros Pero no nos puede salvar Sin nosotros ¿Qué significa? Que Él por más que quiera Salvarme Que Él más que quiera Llevarme ahí Al reino Si yo no lo dejo Y yo no lo autorizo No puede Y ahí está el infierno Nadie sabe Si hay alguien En el infierno Ya Pero el infierno Insiste El Señor dice Van a ser separados ¿Por qué? Porque hay gente Que no va a querer Aceptarlo Y Él no lo puede Llevar al cielo Si no quiere Así que hermanitos Queridos Oremos Para pedirle al Señor Que nos ayude A aceptar Ese regalo De la resurrección Ese regalo Del perdón De los pecados Para que yo también Pueda ayudar Y perdonar A los demás Llevar al cielo Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Humildemente Alzamos nuestra voz Para pedirte Que llenes mi corazón De pureza De paz De amor Y felicidad Ven Espíritu Espíritu De Dios Ven Espíritu De Dios Ven Espíritu De Dios Era paloma Que bajaba Desde el cielo Y se posaba En Jesús Mi Salvador Es un poema Que retumbaba Como un trueno En lo alto Y brotaba De su interior El Espíritu De Dios Es amor Es amor Es alegría Y libertad Y por ti Mi corazón Latiendo está Por la eternidad Impúlsame Impúlsame como semillas De esperanza Sobre los suelos Sobre los suelos Fértiles De amor Ilumina En nuestra vida La pasión Intensa Que Cristo Reflejó Estando aquí Mi corazón Mi corazón Hablara de ti Mi corazón Hablara de ti Mi corazón Hablara de ti Impúlsame Impúlsame como semillas De esperanza Sobre los suelos Fértiles De amor Ilumina En nuestra vida La pasión Intensa Que Cristo Reflejó Estando aquí Mi corazón Hablara de ti Mi corazón Hablara de ti Mi corazón Hablara de ti Mi corazón